La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, el Código Electoral del Estado de Hidalgo, los reglamentos que de ellos emanen y los acuerdos del Consejo General. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que me ha sido congelado. A continuación, procederé a tomar la protesta de ley a las consejeras y consejeros electorales por lo que les solicito los mantenados de tiempo. Consejera Marta Alicia Hernández Hernández, Consejera Blanquistela Tolentino Soto, Consejero Salvador Domingo Franco Azar, Consejero Augusto Hernández Abogado, Consejero Fabián Hernández García, y Consejero Julio Hugo Huerta, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, el Código Electoral del Estado de Hidalgo, los reglamentos que de ellos emanen y los acuerdos del Consejo General, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado. ¡Sí, Consejo! Si no fuese así, que el pueblo de Hidalgo no los demanda. Hecho lo anterior, y siendo las 13 horas con 15 minutos del día 4 de septiembre de 2015, declaro la instalación formal de la Consejera Presidenta y Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!